Música Tras un intenso recorrido por parte de las autoridades estatales y municipales en el Zócalo Capitalino, el Comisionado de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, José Luis Echeverría, aseguró que no permitirán la reinstalación del comercio ambulante en la zona. Al finalizar dicha actividad, el comisionado corroboró que durante el desalojo, el cual se suscitó en la madrugada del día domingo, no hubo policías ni civiles lesionados. Serían las mismas, en este sentido tendríamos nosotros que, eso es precisamente el interés de este recorrido, el poder supervisar que no tengamos ya vendedores ambulantes que se nos vuelvan a estar en este primer cuadro de la ciudad y si están, bueno, tendremos que establecer en este caso la logística y obviamente tendremos que quitarlos del espacio porque, como decíamos, no tienen un permiso, no hay una licencia, están en la irregularidad total. Luis Echeverría aseguró que durante el desalojo se detectó la presencia de comerciantes procedentes de otros estados de la República, tales como Chiapas y Puebla. Es por ello que exclamó, actuarán conforme a lo establecido por la ley. Hemos tenido algunos intentos de algunas gentes que han querido entrar, se les ha retirado de manera amable, simple y sencillamente con que nos muestren su permiso. No tienen permiso, no pasa. Así de fácil y esa es la garantía que el municipio, bueno, otorga. No, quien no tenga licencia no puede vender, así de sencillo estaría el asunto. Y obviamente agradecemos también el apoyo y colaboración del gobierno del estado, el apoyar al gobierno municipal en este tipo de actividades y que vamos a seguir trabajando las policías de esta manera. Respecto al comercio ambulante que se ubica en algunas calles del centro, el comisionado manifestó que no se procederá en contra de estos, ya que algunos cuentan con los papeles en regla para ejercer la vendimia. Sin embargo, no descartó que aumenten las guardias por parte de los elementos de seguridad en la zona. Bueno, tenemos nosotros aquí ahorita 120 elementos en todo lo que es las nueve bocacalles, más policía vial que anda dando la vialidad y la circulación en las dencagues aledañas. Y obviamente estaremos nosotros muy atentos y ante cualquier situación que se pudiera presentar, bueno, tenemos también el apoyo de Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones que nos va a permitir también actuar con mayor rapidez en un momento determinado, pero no se distraen, nosotros teníamos, de hecho ya contemplado, por eso lo decíamos, hay un plan de operaciones en que nosotros no podemos también dejar desprotegida a la ciudadanía oaxaqueña, sino simple y sencillamente, de acuerdo con las necesidades de cada una de las corporaciones, establecieron el número de elementos, pero Oaxaca está segura con los elementos que tenemos. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.